Estoy seguro que este es el camino correcto. No pensé sobrevivir a esa caída. Un momento. No, he perdido mi mochila de viaje. Al menos solamente pude encontrar mi linterna. No hay forma de que pueda salir de aquí. Tal parece que debo seguir avanzando. Realmente se ve muy peligroso. Llevo caminando por más de dos horas y no encuentro la salida. Realmente podré salir de aquí. Esa debe ser la salida. Sí, seguramente lo es. ¿Qué? ¿Y estos coches qué hacen acá? Es probable que otras personas hayan venido a explorar esta cueva. ¿Ah? ¿Unas escaleras? ¿Será posible? Al fin podré salir de aquí. No puede ser que haya terminado en este lugar. Definitivamente esto no es Brookhaven. Aunque debo decir que la luna esta noche está hermosa. Algo me dice que es aquí. Bueno. He avanzado mucho, así que no puedo retroceder. ¡Guau! ¿En serio? ¿Tú eres el monstruo de la cueva? Yo puedo ser tu amigo. Sé lo que se siente estar solo. ¿Puede venir conmigo? El problema es que estoy perdido y no sé cómo llegar a mi casa. Dos horas después. No puedo creerlo. Por fin salimos de la cueva. Eh, creo que yo puedo caminar solo. Hora de ir a casa. Al fin. Hogar. Dulce hogar. En serio, te contaré todo lo que pasa en la cueva. Claro, jugaremos Playstation. Fais! cachzo, des gros. Cortarás la cueva. Lo same, solo ok,wasc parte de la cueva balcora de la cueva. Pues bombardeo. Lamento que te tengas que ir tan pronto. Si, tienes razón, no es un adiós. Nos volveremos a ver pronto. Al final de todo esto, pude conseguir un amigo. Aunque me pregunto, ¿cuándo lo volveré a ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!